9 dispositivos para teléfonos inteligentes que nunca te imaginaste. ¿Qué tal tecnófilos y bienvenidos a otro episodio de TechJoint? Hoy te traeremos 9 dispositivos para teléfonos inteligentes que nunca te imaginaste. Los teléfonos inteligentes son impresionantes, desde la agenda y el calendario hasta el reloj, la cámara y el reproductor de música. Incorporan cientos de pequeños dispositivos en un solo dispositivo portátil, pero cuando lo combinas con los accesorios adecuados puedes sacar mucho más provecho de tu teléfono inteligente, desde elegantes estabilizadores hasta la primera cámara de realidad virtual para teléfonos inteligentes del mundo. Echemos un vistazo a algunos de estos accesorios que van a cambiar totalmente su forma de usar el teléfono. Pero antes de empezar, asegúrese de presionar el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas de los mejores dispositivos y lo último de la tecnología. ¡Comencemos! Número 9. Teleport. En tan solo dos años la tecnología realidad virtual será capaz de crear una experiencia para los humanos en la cual seremos incapaces de distinguir entre el mundo virtual y el mundo real. Entonces, ¿por qué no aprovechar dicha tecnología para preservar todos sus recuerdos favoritos y revivirlos por completo cuando uno lo desee? Esto se puede hacer fácilmente usando Teleport, la primera cámara de realidad virtual para teléfonos inteligentes del mundo. Teleport te permite capturar video de realidad virtual de alta calidad usando tu teléfono. Tiene dos lentes que te ayudarán a lograr una increíble calidad de video HD de 720p directamente en tu teléfono. Teleport se coloca con facilidad sobre su teléfono inteligente y se puede ajustar para mantenerlo seguro y en su lugar. A partir de ahí, todo lo que necesitas hacer es presionar el botón de grabar para capturar todo lo que te rodea. Y siempre que tengas ganas de revivir esos momentos, puedes usar Teleport para volver a tus recuerdos y experimentarlos de nuevo. Número 8. Clipaphone. Todos queremos capturar el momento, pero ¿quién quiere vivir su concierto o vacaciones favoritas a través de su teléfono inteligente? Bueno, gracias a Clipaphone no tendrás que hacerlo. Clipaphone es un accesorio fácil de usar y confiable que convierte su teléfono inteligente en su camarógrafo personal, que le permite compartir su mundo tal como lo ve. Una vez que haya emparejado su teléfono con el obturador a través de Bluetooth, simplemente coloque su teléfono en el Clipaphone en su gorra favorita y asegúrelo con la correa. Y eso es todo. Su teléfono se convierte en una cámara de acción en vivo para todas sus actividades sobre la marcha. Puede usarlo para transmitir videos en vivo, grabar su concierto favorito, evento deportivo, paseo en bicicleta, caminata o cualquier otra experiencia en primera persona que desee capturar para usted o sus espectadores. Si le interesan los videos de transmisión en vivo, este es un accesorio imprescindible para usted. Número 7. T-Spin. A todos nos ha pasado alguna vez lo mismo. Se te antoja una cerveza fría después de un largo viaje. Necesitas cambiar la tarjeta SIM de tu teléfono para que coincida con tu nueva ubicación. Se aflojaron sus lentes y necesitas ajustarlos o simplemente no tienes ganas de sostener tu teléfono mientras ves tu programa de televisión favorito. ¿Qué tienen en común todos estos problemas? Todos tienen una solución gracias a T-Spin. T-Spin es la única multiherramienta de viaje para su teléfono inteligente que todo viajero necesita. Hecho de titanio resistente, T-Spin soluciona diferentes problemas que surgen cuando estás lejos de tu casa. Para empezar, T-Spin funciona como soporte, lo que facilita ver películas, tomarse selfies o realizar llamadas en conferencia. También puede almacenar hasta dos tarjetas nano SIM. Nunca volverás a tener problemas cambiando tarjeta SIM gracias al pin de expulsión de tarjetas incluido. También viene con un pequeño destornillador para ajustar sus lentes. Y también puedes organizar tus cables enrollándolos en él. Y para que no te aburras T-Spin, también funciona como un fidget spinner y así evitar el aburrimiento donde quiera que estés. Número 6. Sidekick. Si hay algo que T-Spin no puede hacer, es cargar y hacer un respaldo de los datos de su teléfono donde quiera que esté. Por lo que definitivamente Sidekick debería ser el segundo dispositivo para su teléfono en su llavero. Sidekick es un cargador de teléfono versátil y portátil que integra una batería de ion de litio recargable para cargar rápidamente su dispositivo. Con el cable USB incorporado puede cargar fácilmente su teléfono sobre la marcha en dos horas. O si necesita una carga rápida, simplemente enciende el interruptor de carga rápida para una recarga más veloz. Sidekick incluso ofrece carga sin conexión a la corriente utilizando baterías externas de tamaño AA, C o D. Y con hasta 128 GB de almacenamiento de datos, puede hacer una copia de seguridad de los datos de su teléfono utilizando el cable de sincronización de datos. Sidekick y T-Spin juntos son los mejores accesorios para teléfonos inteligentes en todas tus aventuras. Número 5. iRoller. Si la pantalla de tu teléfono no se ensucia de vez en cuando, probablemente vivas en otro planeta. Pero no solo es la suciedad lo que debe preocuparte. Sabías que en un teléfono móvil típico transporta más de 25.000 bacterias por pulgada cuadrada. Es decir, 15 veces más bacterias que la barra de su cocina, 12 veces más que el alimento de pescado de su perro y 3 veces más que la perilla de su puerta. El iRoller es la solución perfecta a ese problema, eliminando sin esfuerzo suciedad y manchas de su pantalla sin el uso de líquidos peligrosos. Simplemente deslice su iRoller a través de su teléfono o tablet, mientras aplique una presión suave y observe cómo su pantalla comienza a verse tan brillante como si fuera nueva. Es mucho más eficaz que un paño de microfibra. Y no solo elimina las huellas dactilares, sino también las desagradables bacterias. Con menos de 4 pulgadas de longitud, el iRoller cabe fácilmente en su bolso, para limpiar donde esté. Y es totalmente reutilizable. Para limpiar el iRoller, simplemente enjuáguelo con agua tibia y jabón líquido de vez en cuando y déjelo secar al aire. Número 4. Teclado horno. Si escribes a menudo sobre la marcha, no busques más. Este teclado Bluetooth de plegado triple y ultra delgado fue diseñado para ayudarlo a ser más organizado y productivo sin importar donde esté. Con una distribución de teclado estándar completa para teléfonos y tablets, horno le permite escribir con facilidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Ya sea que necesite escribir un correo electrónico urgente desde un café, tomar notas durante una reunión o escribir una publicación de blog desde su habitación de hotel. Horno le permite escribir con la misma comodidad y facilidad que su computadora personal. Gracias a la conectividad Bluetooth de horno, puedes colocar tu teclado donde quieras. Cuando no lo estés usando, el teclado se pliega a un tamaño compacto para que puedas llevarlo fácilmente en tu bolso o los bolsillos. La funda que viene con horno también funciona como un soporte para sostener su teléfono tanto vertical como horizontalmente. Así que ahora no tienes excusa para no escribir esos correos electrónicos urgentes sin importar donde estés. Número 3. Edelkron Pobi. Si usar gorras no es lo tuyo, el Edelkron Pobi es una alternativa más elegante que el clip a phone mencionado antes. Al igual que el clip a phone, el Pobi también permite capturar cada momento mientras vives el momento, pero esta se lleva alrededor de tu cuello. Su montura elegante sostiene su teléfono a la altura y el ángulo perfecto para que pueda grabar videos desde su punto de vista sin esfuerzo, mientras mantiene sus manos libres. Ponérselo toma solo unos segundos y es perfecto para crear videos instructivos para obtener una perspectiva única de sus actividades diarias. Existen tantas posibilidades usando el estilo de grabación en primera persona que ofrece Pobi. Puede ofrecer una experiencia de visualización innovadora a sus espectadores, compartir detalles con compañeros de trabajo, crear una función dinámica para su canal de YouTube y mucho más. Es el accesorio perfecto para su teléfono inteligente. Pobi incluso funciona como soporte de teléfono cuando no lo lleva en el cuello. Número 2. Estabilizador para teléfono fancy. El Huevo y Fancy Smartphone es un estabilizador portátil de cardan de un eje que se conecta a su teléfono inteligente, para reducir el movimiento al tomar fotos y videos con su dispositivo móvil. Gracias a su mango estabilizado de 5 pulgadas por fin podrás disfrutar de fotos claras y videos estables. El mango también cuenta con una rosca que se puede usar para montarlo a un tripié, monopié o palos de selfie, ya sea en modo retrato u horizontal. Fancy te ayudará a estabilizar tus imágenes hasta por 8 horas con una sola carga. También viene con una luz incorporada para ayudarle a iluminar su sujeto en entornos con poca luz y un espejo para capturar estas fotos o videos perfectos de ti mismo sin usar la cámara frontal. Número 1. Smart Mic. Con el estabilizador fancy que le da video de calidad. Todo lo que necesitas ahora es un Smart Mic para tener un audio nítido seguro. Smart Mic es una grabadora de audio inalámbrico que elimina el ruido permitiéndole capturar sin esfuerzo el audio más claro con su teléfono. Los micrófonos incorporados de teléfono rara vez son buenos para grabar video. Además, debes acercarte mucho al teléfono para ser escuchado. El Smart Mic no solo cuenta con capacidad de reducción y cancelación activa de ruido, sino que gracias a su control remoto, ahora puedes hacer videos a larga distancia. Simplemente colóquelo en su ropa, conéctelo a su teléfono inteligente a través de Bluetooth y el Smart Mic grabará audio claro y nítido hasta 20 metros de distancia de su teléfono. Con un peso de solo 12 gramos y una batería que dura hasta 2 horas, puede llevar este micrófono inteligente a cualquier lugar donde necesite grabar audio de calidad. Y esos fueron 9 dispositivos para teléfonos inteligentes que nunca te imaginaste. Si solo pudiera elegir uno de estos dispositivos para mejorar su teléfono inteligente, ¿cuál sería? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Si disfrutó este video, asegúrese de nunca perderse los últimos dispositivos suscribiéndose a TechJoin. Y mientras tanto, ¿por qué no eches un vistazo a nuestra lista de reproducción? Nos vemos en el siguiente video.